Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este, su programa Comunidad. Ya se nos volvió costumbre, Lu, de estar fuera del laboratorio de Radial. ¿Cómo estás? Bienvenida. Así es, Josh. Muy bien, muy contenta de estar una vez más con ustedes. Y además, como lo mencionas, estamos fuera del laboratorio porque nos decidimos explorar nuestro espacio de trabajo para que todas ustedes y todos también conozcan las instalaciones completas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, donde suceden muchas cosas mágicas. En esta ocasión estamos deambulando casi casi por acá, por la zona de Máster, que prácticamente aquí es donde se emiten y se transmiten todos los programas que ustedes pueden ver a través del canal de Morelos, por cierto, también Comunidad. Así es. Y bueno, Josh, pero hoy tenemos varios temas en la agenda cultural y también en la agenda de las juventudes, porque ha estado bastante movido aquí en el estado de Morelos y en los diversos municipios con actividades que tienen que ver con la música. Así es. Tenemos también un anuncio oficial que darles, importante, por cierto, pero eso va a suceder hasta el último bloque. No se despeguen porque, como ya lo mencionabas, vamos a compartirles demasiada información de lo que tiene que ver con la música. Y en especial, unos chicos que están dando mucho de qué hablar acaban de surgir casi prácticamente muy reciente en la parte norte de Morelos y hablamos de Tres Marías en especial con los chicos de Downs Avenue. Y que recién se presentaron aquí en el municipio de Cuernavaca y que han tenido también presentaciones fuera del estado, lo que da mucho hay que hablar de la escena morelense. Y sobre todo, que no sucede específicamente en Cuernavaca, también hay que hablar, ya hablábamos también de La Voz del Sur, de toda la escena que está por allá. Hay un semillero creativo bastante interesante, pero al norte de Cuernavaca, como ya le mencionabas también, y en Wixilec hemos tenido otros momentos, diálogos con agrupaciones artísticas, tienen sus foros, tienen sus centros de recreación y también académicos empujando las artes desde su trinchera. Y esta agrupación ya tiene un ratito por ahí compartiendo su música. ¿Qué te parece si vamos a ver un poquito de lo que nos están compartiendo, de lo que ellos están trabajando y aparte cómo es la fusión que tienen en su música? Así es, vamos a escucharles. Pues somos originarios de Tres Marías, Morelos. De ahí empezamos a estudiar en Cuernavaca, empezamos a empezar nuestra formación musical por aquí. Y después de un arranque adolescente, Alex y yo somos primos y decidimos formar la banda. El sonido es una mezcla de muchas influencias clásicas, es decir, mucho rock de los 50, 60, no, 50 no, 60, 70. Y pues combinando con sonidos modernos y las técnicas de producción más vigentes, digamos, ocupando los plugins y mezclando de todo. ¿Lo grabaron ustedes este material? Sí, exactamente, tenemos un estudio, la mayoría. Las baterías las grabamos en Panorama, en la Ciudad de México. Ok. Toda nuestra música fue coproducida con Yayo González de Pate de Fuá, con el que hicimos una mancuerna ahí interesante. Pues nuestro evento, nos gusta decirlo como un poco íntimo, porque contamos la historia de las canciones, a veces, ¿no? Cuando la gente se ve interesada. Y contamos las historias y pues la tocamos con mucho sentimiento y lo que más nos gusta hacer, tocar en vivo. Ya tenemos varios videos, el más reciente es Anhelos. Es un video bastante lindo, algo bastante frío, melancólico, que pues tuvimos la grande oportunidad de grabarlo en Islandia. Tuvimos un pequeño road trip por allá y pues se nos perdió el foco de hacer el video de una vez por allá. Pero tienen también vista bonito en Tres Marías, ¿no? Claro. Así es. Claro, tremendo. Sí, es muy parecido, de hecho. Nada más faltan los icebergs y ya. Y ya. Pueden encontrarlo en cualquier red social como Don Up The Music, en cualquiera. Y plataformas digitales todas, Spotify, de hecho, esa canción del video está en YouTube para que lo busquen y también en Spotify como Anhelos. Pues yo creo que sí está un poquito descuidada porque digamos que la gente tiene su atención en otros lados. Están, digamos, más interesados en el jaripeo de la feria, ¿no? Cada año. Y habría que empujar, ¿no? Yo creo que hay que incentivar a la gente joven porque esto de la música es como un vicio. O sea, lo pruebas y ya. Y bueno, hay un poquito de Down Avenue para que ustedes vayan a las plataformas digitales y conozcan acerca de esta propuesta musical y, por supuesto, hagamos lo que nos corresponde. Hay que compartir la música que se hace en casa. Y hablando de eso, ¿viene otra presentación? Sí, ya recientemente habíamos platicado con ellos también en este programa de comunidad, una edición pasada, con los chicos de All Way. Van a presentar oficialmente este disco de Todo Está Bien. Así es, disco que entraron a grabar en el 2018 y que con mucho esfuerzo nos lo traen hoy de forma física y, por supuesto, también en plataformas digitales. Ya soltaron tres sencillos a través de estas plataformas, pero ahora, este sábado, en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano, van a presentar el EP completo. Impreso, físico y todo para que ustedes, pues, conozcan su música, pero también, pues, compartan. Hasta nos regalaron ahí un poquito de lo que pudieron hacer con el arte en físico. Está muy bueno. Acérquense a adquirirlo. Y si tienen la oportunidad de ir a esta presentación, háganlo. Aparte van a estrenar un nuevo lugar que se llama El Tanque, ahí en el Museo Juan Soriano, que, por cierto, va a ser testigo de diferentes honoridades que se van a dar cita ahí en el museo. Así es. Y un poquito antes de que comiencen los chicos de All Wave, a las 5 de la tarde, abrirá una banda que se llama Indefinido, que es de Punk Garage. Y después ya viene All Wave con todo su sonido, que según ellos todavía no lo han podido definir, pero, bueno, suena. Suena a Roxito también, a eso que sonaba en los noventas. Y lo hacen con mucha, mucha pasión, lo podemos ver. Así que por allá nos vemos en el museo, en este espacio público. Ya lo mencionabas en otra de las áreas del Juan Soriano, para que nos toque explorar por completo. Oye, y también mencionando el centro, por cierto, ya sabes que también a veces se concentran un poquito de actividades allá. No sé si has escuchado de estos chicos de marca que tienen prácticamente su agrupación, que se encargan de distribuir algunos artículos de segundo uso, pero que por supuesto están en muy buen estado. Acaban de lanzar unos talleres de verano que se llaman Queers Verano, casi, casi, donde puedes aprender automaquillaje, toda esta cultura del Vogue también. Y van a iniciar, de hecho, en esta semana se inició, pero acaba el 20 de agosto. Así que si también están interesados, búsquenlos para que puedan estar inmersos en este art pop también. Así es. Y bueno, un colectivo necesario para repensar nuestros consumos específicamente en los accesorios y la ropa. Porque la moda es una de las áreas o de las industrias que más contamina al planeta y que tenemos esa idea de, ay, por moda me voy a comprar este vestido, este pantalón, me lo pongo otras ocasiones y ya nunca más lo vuelvo a usar. Entonces, usar ropa de segunda mano creo que está justo siendo un movimiento interesante, no solo en México, sino a nivel internacional y también que nos invita a repensar acerca de nuestros consumos. Así que por allá nos vemos también con nuestros amigos de Marca. Marca es chévere. Vamos a ir con este video que nos dejaron ellos y luego vamos a un corte, pero continuamos con ustedes aquí en este programa de comunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radial 3.14. ¿Lu? Y también si nos dejan sus mensajes a través de la transmisión en vivo de Radial 3.14, nosotros muy gustosos de leerles para saber qué opinan sobre los temas que estamos abordando. Claro, porque al mismo tiempo se está transmitiendo por el canal de Morelos, pero estamos presentes en el Facebook Live de Radial 3.14. Vamos a seguir compartiendo muchos tópicos de jóvenes que por supuesto hemos estado adentrándonos en Cojutla, en este proyecto de La Voz del Sur. Así es, Josh. Como parte de las actividades de la reactivación del 100.5, tenemos un laboratorio de Radio Ciudadana porque nos interesa por supuesto generar narrativas desde la comunidad. Ya lo habíamos comentado previamente, pero bueno, esta sesión va viento en popa, va muy divertida, los jóvenes están muy participativos y por ahí ya se están dejando de ver varios temas que a ellos les interesan que tienen que ver con culturas urbanas, que tienen que ver con gastronomía, con deportes, con psicología, vínculos sociales, por supuesto lo que pasó con el sismo y cómo se ha llevado la reconstrucción con las familias, con las viviendas, etcétera. Un montón de temas que las juventudes están preocupadas y que es importante voltear a ver y generar esos discursos y ya echaron a andar la imaginación para crear sus propios proyectos. Y en esta visita que tuvimos también estamos reactivando los turnos en vivo y nos fueron a acompañar allá en Teques, estuvimos en el mar de Morelos prácticamente como se le conoce y bueno, ¿qué les parece si mandamos este video donde ellos de propia voz nos comparten cuáles son sus inquietudes? Así es, vamos. Relacionan mucho el rap, el género hip hop con la delincuencia y es algo que no me ha tocado escuchar testimonios personales y en lo personal también lo digo, me ha tocado que sí nos marginan por eso, por la manera en que nos vestimos y por nuestra cultura más que nada, piensan que somos delincuentes cuando de verdad tratamos de hacer arte, tratamos de hacer muchísimas cosas para llegar a la gente. Ahora ya se ha, justamente con la batalla de los gallos entre muchísimas otras competencias que hay en México y en toda Latinoamérica, pues sí se ha llevado un poquito más esto del freestyle, de mucha cultura del rap, del hip hop y ha ido de la mano pegado con ciertas cositas, entre ellas ya marcas importantes patrocinando el movimiento y es importante ahora ya los llaman poetas, ya es una manera también de llamar a los raperos poetas por todo el contenido que generan. Y bueno, un poquito de lo que se empieza a ver en este laboratorio de Radio Ciudadana, preparados, porque ya estamos a nada de comenzar con las transmisiones de La Voz del Sur, sobre todo de aquellos temas que ellos consideran importantes. Y pasando a otros temas igual del sur, ya mencionabas de las activaciones que tenemos en los turnos en vivo. Y la semana pasada tuvimos a los turnos de 10 de la mañana y 12 del día y José Manuel nos regala esta entrevista que compartimos con Borja. Oye, sí, un proyecto que por supuesto es muy recomendable que lo escuchen, es muy bueno y las honoridades de allá siempre dejan de qué hablar porque así como este ejemplo de Borja, hay muchos más, pero ayúdenos a descubrirlo. Busquen el TAG, La Voz del Sur y por ahí pueden acercarse a nosotros para que podamos descubrir nuevos talentos y darle voz. Así es, si ustedes conocen alguna agrupación de jóvenes que en los municipios del sur puede ser Jojutla, Tlaquiltenango, Zacatepec, Ponte de Ixtla, Mazatepec, etcétera, etcétera, podría ser una larga lista de sus municipios, mándenos un mensajito qué es lo que suenan las comunidades, qué música les interesa a las juventudes porque acá en Radial nos interesa conocer sus gustos. Vamos a ver un poquito de lo que nos comparte Miguel, pero continuamos con ustedes aquí en su programa de comunidad. Pues, Borja tiene un par de años, empezó a finales de 2016. Yo ya platicaba con Didier, pero en ese entonces Borja tenía pocas canciones, te digo, pocas eran cuatro o cinco. Didier me convenció un poco en ese entonces, me dijo, oye, serviría más instrumentación con una batería, con un bajo, porque Borja era como te lo estoy presentando ahorita, solamente guitarra y voz. Entonces, empezamos a platicar, me gustó mucho las ideas que me dio, los ejemplos que me daba y ya por mayo del 2017 fue que salió este disco. Tardamos casi seis meses en grabarlo por cuestiones de la escuela, del trabajo, no siempre nos podíamos dedicarle el tiempo que queríamos, pero al final, después de seis meses, logró salir y lo pueden encontrar ahorita en todas las plataformas digitales. Cuando estuvo el circuito indio girando aquí por el pit en Cuernavaca y le pude abrir a Jepe, que es un artista chileno, no es tan propio del rock, pero sí, ella es un artista masivo, entonces, fue una gran experiencia que nos consideraran el poder abrirle a Jepe en el pit, que es como el escenario, ¿no?, de las bandas aquí en Morelos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, gracias por hacerme la invitación de estar aquí platicando. Así es, hemos grabado ya ocho grupos, ocho bandas de aquí, de la región, yo creo que también la región tiene bastante talento, muchísimo, y había estado escondido, había estado dormido, pero gracias a la difusión del internet, de las nuevas tecnologías, hemos podido rescatarlo. Es bueno sacar covers para empezar a tener un estilo, influencias, pero también es muy importante sacar lo que llevas adentro y es componer, 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 ensayar, ensayar bastante para que cuando uno llegue al estudio sea rápido, sea disfrutable, y salga un producto muy bueno. sé que estás con alguien más, alguien nuevo y en verdad, sonríes otra vez, como no lo hacías ayer. y yo sentado en este bar, bebiendo sin parar, doy un trago más, aunque no vas a llegar, y aunque el tiempo cambiara, el color de tu cabello o la forma de tu cuerpo, aún sientes que no hay unos brazos mejores para ti. y si en sueños te vuelvo a encontrar, no te voy a abandonar, despierto, ya no estás, y tú, sentada en cualquier lugar, de la mano de alguien más, nunca fuiste buena para disimular. y nos vemos desde lejos, entre copas y recuerdos, el cigarro contra el viento, un trago más, y salud por el ayer. y aunque el tiempo cambiara, el ritmo de tus dedos, o el sabor de tus besos, aún sabrás que no habrá unos brazos mejores para ti. Gracias por continuar con nosotros, recuerden que también estamos presentes en la página web www.radial314.com, donde se pueden enterarte de algunas noticias que por supuesto nos interesan y competen como jóvenes, entre otras más que también comentamos aquí en el mismo programa de Comunidad. Así es, y pueden por ahí, a quienes les gusta más leer que escuchar, hay varias opciones para que comenten también de acuerdo a las opciones y los consumos que ustedes tengan y sean sus preferidos. Y bueno, seguimos con la lista de recomendaciones que tenemos, y ahora Josh, yo quiero recomendarles ampliamente hay una convocatoria para un taller de stop motion para niños y niñas. Esto en los Altos de Morelos, específicamente en el municipio de Ocuituco, y la tallerista Miriam Aguilar tiene una colaboración muy cercana con el Centro Cultural España, quien le han permitido tener una formación específicamente en intervención comunitaria, trabajo con las infancias y creación audiovisual, y en este caso con stop motion. Así que creo que es una gran invitación para que niñas y niños conozcan de esta opción de creación a través de herramientas audiovisuales y empiecen a narrar sus propias historias. Si tienen por ahí un cuentito que quieran contar, si tienen una historia familiar, una historia de la comunidad que habitan, pues es una gran oportunidad. Además de ser una técnica, pues por supuesto muy atrevida para los chicos, para los niños en especial, porque dejan imaginar, dejan volar su imaginación y a través de ello, pues contar historias. Así es, a través del recorte, a través de la cámara, la plastilina, diversos materiales que ellos quieran utilizar de acuerdo a las historias que vayan a contar. Esta es la ventaja que nos da. Y yo creo que habla de un desarrollo de la imaginación, un desarrollo de una alternativa creativa para resolver conflictos. Y creo que eso también otorga el arte, esa alternativa, para que seamos creativos en cualquier situación que se nos presente y hay que ir fortaleciendo esa parte, sobre todo en las infancias. Sí, es muy importante que tomen ahí, por supuesto, atención. Y claro, que en esta temporada de verano, pues que se acerquen este tipo de actividades. Así es. Esto no, Cuituco, les dejaremos por ahí la información a través de las redes de Radial 314. Y bueno, en esa misma línea, Lu, también, que es lo que está sucediendo aquí en Cuernavaca, pues uno de los eventos que se viene, quienes son amantes del jazz y por supuesto de la música, una agrupación se va a presentar este domingo. Bueno, si es que ustedes están viendo el programa en la repetición del día domingo, pues en un ratito se va a presentar allá en el Teatro Campo, en el marco del ciclo de jazz que ya se viene, Cienfuegos. Así es, esta agrupación que nos va a presentar su muy particular forma de concebir el jazz e interpretarlo. Y qué buena onda me parece que se tomen los diversos espacios porque hemos escuchado jazz en el Teopanzolco, en el Juan Soriano y ahora tenemos la oportunidad en el Jardín Borda también. Y ahora en el Teatro Ocampo que hace unos meses reabrió sus puertas para todos los públicos y bueno, qué mejor que disfrutar del jazz en la propuesta de Cienfuegos este próximo domingo, así que no se lo pierdan, pueden buscar más información a través de Secretaría de Turismo y Cultura. Exactamente, va a estar ahí la información porque aparte hay también Masterclass, creo que algo ha enseñado el ciclo de New York Jazz que por supuesto son importantes este tipo de actividades y acercamientos que tienen los jóvenes, los aprendices con los músicos. Entonces, creo que ahí tomen esta nota porque prácticamente van a estar abriendo desde antes del concierto que empieza a las 6 de la tarde, va a estar antes con un Masterclass. Así es, y muchos jóvenes deciden justo formarse o fortalecer la profesionalización en términos musicales a través del jazz, ya sea el género que ellos estén más cercanos, pero el jazz es una gran herramienta para pues fortalecer esta iniciativa o este gusto por la música. Pues ahí todos los datos para que estén enterados y por supuesto tengan actividades para que vayan agendándolos este fin de semana. Lu, nos hemos acercado al fin de este ciclo. Sí, sí, Josh, pues yo considero que los medios públicos quienes tenemos la fortuna de estar en espacios de participación pública siempre entendemos que es necesario que nuevas voces lleguen, que nuevas caras lleguen, que nos comparten esas formas de conservar el mundo e interpretarlo. Nos sucede que de pronto nos engolosinamos con todo lo que queremos compartir, lo que queremos decir porque consideramos que la palabra va a ir construyendo una forma de ser distintos como humanos y por ende una sociedad diversa. Y en ese sentido es justo abrir el camino a nuevas generaciones y eso que somos nosotros muy jóvenes, pero a mí me da mucho que lo entendamos de esa manera, que van a venir nuevas personas a compartir desde su trinchera, desde su trayectoria y sobre todo desde la inquietud que tienen muy particular de hacer las cosas. Así que este es mi último programa de comunidad. He disfrutado muchísimo este recorrido a lo largo de los programas de tu compañía, Josh, de los contenidos que compartimos con Tona, con Eric, con todas las personas involucradas en esta programación, pero seguiremos dando lata a través del turno en vivo y por supuesto con nuevos proyectos que tienen que ver con género aquí en el IMRIT que también son temas importantísimos para concebir una sociedad distinta. Así que cerramos este ciclo. Sí, esta primera temporada también del programa de comunidad se vienen cosas nuevas como ya lo acabas de mencionar, lo acabas de compartir. Estén pendientes, síganle la pista también a Lu, por supuesto, porque va a estar en nuevos proyectos, nuevas actividades, pero sin duda te vamos a echar de menos. Yo más, yo más a todos ustedes que hacen el favor de vernos, de sintonizarnos a través de las redes sociales y del canal de Morelos y Josh, bueno, aquí te voy a tener todos los días en la oficina, pero hacer comunidad ha sido muy, muy gratificante, nos veremos en otras oportunidades y otros discursos. Y en este momento pues mandamos las cámaras pues a la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión para que continúen con esta programación. Gracias por habernos acompañado y hacer comunidad con nosotros. Gracias. 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 Gracias.